Dulce, hoy es tu día, dulce brilla la alegría, dulce la fiesta empieza, dulce todo se adereza. Dulce el sol está brillando, dulce todos celebrando, dulce en cada lincón, dulce vibra el corazón, dulce, dulce feliz cumpleaños, dulce dulce disfruta los años, dulce dulce quédate aquí, dulce dulce vamos a reír. Dulce los regales vienen, dulce las flores crecen, dulce risas que se notan, dulce pasteles deliciosos, dulce dulce feliz cumpleaños, dulce dulce disfruta los años, dulce dulce. Dulce dulce quédate aquí, dulce dulce vamos a reír. Dulce nunca olvidarás, dulce cómo estás. Dulceán más brillarás, dulce cada paso más, dulce nunca olvidarás, dulce amor dónde estás. ¡Suscríbete!